Me he matado y no puedo así Tenerte y perderte Aceptar o olvidarte Y hoy que te fui A quien extraña, a quien perdió Que me quita la canción A quien perdió, dígame A quien perdió, a quien extraña Dígame a quien extraña Seame sincero, seame claro ¿A quien extraña a quien? A quien extraña, porque canta su canción con el alma No ve que me tiene aquí sentada, dígame a quien me extraña ¿Quién me tiene sentada? Es mi canción favorita, me gusta harto ¿Qué se puede hacer? Dígame a quien extraña, aquí sentada me tiene Aquí me tiene, a la que debería extrañar es a mí Pero aquí me tiene, aquí me extraña hermano Y si de pronto extraña un ser querido Un amigo que me debe plata Venga, pero está enviedada Sí, claro, estos son de leche, ¿cierto? Esperí verá Esperí verá Yo pongo mejor la canción que está No me va a escuchar esa canción Bueno, ¿qué vas a poner? Pónganme la canción Mi canción favorita, voy a poner Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo ¿Ves a ver su canción favorita? Sí ¿Cómo le dice? ¿Una diablita? ¿Una de mis diablitas o qué? Es mi canción favorita Porque es una canción de todas las mujeres Llorando por un pobre diablo ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? Dígame a quién extraña Porque canta con tantos sentimientos esa canción Le voy a poner una cancioncita que me gusta Definitivamente lo que escucha ¿Cuál amiga? Dígame cuál amiga ¿Cuál amiga le gusta? ¿Cuál amiga le gusta? Dígame Así dice la canción Oígame cuál amiga le gusta ¿Me vas a dejar cantar o no? No, no le voy a dejar cantar Dígame cuál amiga le gusta, hermano Dígame cuál amiga le gusta Dígame cuál amiga le gusta Dejen la bobada Con razón miraba tanto a mi amiga la vez pasada ¿No? Ay, mijo, me lo tengo más pillado ¿Está viendo en el espejo? No, terrible La cara de tóxica que tiene ahí Haciéndome reclamos Dígame cuál amiga Dígame cuál amiga Dígame el nombre Dígame el nombre Ah, le gustan más mi amiga que yo ¿Le gustan más mi amiga que yo? Dígame Es que tengo Es que tengo cara de payaso ¿Qué? Pero si de tóxica Ya, cálmese Dígame, Alice Estás alterada Bájale el volumen Todo bien, todo bien Vea, amor Esta es pa' usted Randa y munda Animal, rastrero Escoria de la vida A de pie son mal hechos Espera un momento Esa es pura música de señora ¿De señora? Que la dejó el marido Y eso no es su caso Esa es mi canción favorita Pura señora es despechada O sea, no está en despecho Es centro del infierno Maldita sabandija Te voy a entender el texto Esas son canciones horribles Ratas de los patas Ay no, se está Dejad la canción para él Se la merece Perfecta Vea, esta es mi canción Esta me encanta Yo soy soltero ¿Qué? ¿Soltero? ¿Una copita de rock? ¿Soltero? Oiga, ¿soltero? No me vi mujeriego Perdóname señora Esa es la canción perfecta para usted Esa es la canción perfecta para usted Usted es un mujeriego Una rata inmunda Como dice la canción Ya, ágele a sus dos rayitas Mujeriego ¿Por qué no? Mejor no se llamó la musiquita Mujeriego 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 ¿No tiene novia? Yo no he dicho nada ¿No tiene novia? Ah, listo Con Kenesa estamos Listo Vea, esta es la canción también perfecta Esta es mi canción Definitivamente Esta es mi canción Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Yo sé lo que pensaba Estaba loca Si una vez dije que te amaba Yo por ti te amaba Estaba loca Estaba loca Estaba loca ¿Sabes qué? Quédese con mi amiga Usted no vale ni un peso hermano Ush No hay saca de limón Me pereza No voy pan de mi mamá Y no lo quiero volver a ver Me voy por ahí unos cinco días Tu pan de mi mamá Y cuando venga Ahí está la puerta Cuando venga Quiero que saque todas sus cositas de acá Y se vaya con mi amiga Ahí está la puerta Vamos a quedar escuchándome la musiquita Olé Mi amor Mi vieja espere Mi amor Mi amor Mi amor Mi vieja espere Mi vieja espere Mi amor Gracias.